De los barrios pa los barrios, eh Niña elegante que lo que Fran Vasquez De los secos Si caen para el sur, nos fuimos de girola Los pibes en la chat, o si pinta en un bora Odiaba mi producto, ahora mueve la cola Con mi turra bandida que nunca cae sola Me gusta cuando mueve todo ese culo Tan linda la menina cotiza más que el blue Ella no es nati, pero le da el prurrum Si quieren que la busque, la busco en el hood Ando con el menor de Rosario a Tabarila La noche se repica y andamos sin candela Los perros tan ladrando por llevarme a su perra Nosotros somos así, que la cuenten como quieran No hay ya que tíralo hasta abajo, la noche se pica Mostra lo que trajo, dicen que son turros, turros de cartón Le falta un montón, no son por tanto Hablan de calle y pisan a cuantos Pásame la mira, lo tengo en el blanco Que cierren la boca, respeten el rango Que así le mandamos Y ella jugando al tiki-taka Está tomando tu silla en la chata Toma dos pasos y la tengo en tanga Cero peso con los giles, estamos de parranda Acá no se usa Gucci, se usa Nike Siempre deportivo, es la que va Una rubia y morocha del OnlyFan Metí que to' en su burra y se puso Frank Y la noche está que pela Esto es para los turros y pa' la nena A los giles que me odia que le duela Sonamos de Rosario hasta Varela, hasta Varela Soy el mini elegante sonando, todos los parrandes me dice que soy menor y la corro de precipente Pero tengo falso turro tirándola, desmaleando y yo tirando buenas cremas, cocinando al instante Y la noche está que pela Esto es para los turros y pa' la nena A los giles que me odia que le duela Soy el mini elegante es más que suena, es más que suena Cumbia 420 pa' los negros Dale tu rango, encendelo, móvelos, prendelo, está abajo sin miedo, está más fuego No tiene consuelo, tu cara pa' el suelo, tocando el cielo Ay que los mon, tramo' no, tramo' no, tramo' no, tramo' no, tramo' no, ya lo sabemos Mírame el audio y tu racato que caemos Mesele candela que tramo' a tu ron Hasta abajo mami mueva ese culón Hoy con nueve años soy la sensación Con mi compatido puesto pa' los chon Y la noche está que pela Pa' que lo bailen las nenas Fabricando lana nadie me supera Que esperan, que no entrenan Soy el mini elegante mando todo pa' la escuela Ah, mando todo pa' la escuela Porque llego en el que más suena Mini elegante que es lo que Se copa De los barrios pa' los barrios, eh Frank Váquez Franco Rocha